El presidente de la Sala Nacional de Terrorismo, Pablo Talavera, aseguró ayer que ningún magistrado fue presionado para acelerar el proceso de extradición de Adolfo Olachea. En conversación con Canal N explicó que las acusaciones no tienen sustento y que solo se cumplió con ordenar su libertad amparado en la ley. La embajada de Perú en España y el embajador Olivera no han tenido una injerencia en las decisiones que se hayan tomado en este caso. Primero porque es el juez español el que ha requerido a las autoridades peruanas y a su vez las autoridades peruanas son las que siempre han mandado la información que le ha pedido el juez español. Lo que sucede es que la vía o el canal es la vía diplomática y es a través de las embajadas y de la cancillería que se trasladan los documentos de una justicia a otra justicia. Por lo tanto, puedo afirmar categóricamente que aquí no hay ninguna responsabilidad legal del embajador de Perú en España y que cualquier otra afirmación que se haga no es cierta.